¿Quién diría que seríamos poco tiempo juntos? Pero que mi corazón te amaría mucho Ya no sé qué hacer sin ti Pero lo que sé sé es que te amé ¿Qué haremos mañana cuando el amor se apague? Mi corazón se retenga Hoy no es otro día más Que no voy a estar a tu lado Aunque te quieras No quiero ser como tú Y ser que no verás tú Cuando brilla el sol En el cielo Dejo tu formarecer Cómo actúas y cómo eres No sos lo que creía Pensé el tiempo te cambió Pero para qué intentarlo Si siempre ha sido así Todo lo que te di No tuvo que ser así Fue dolores para mí ¡Gracias! 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 y a pesar de los cambios y el tiempo olvidado dijiste lo mejor que me pasó y el tiempo olvidado